1. Más de 30 expresidentes de América Latina y España, reunidos en el Grupo IDEA, estamos decididamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la democracia en todo nuestro continente. Este es un deber moral y un compromiso guiado por nuestras convicciones democráticas. Hoy presenté ante la Corte Penal Internacional, aquí en La Haya, un claro documento que demuestra cómo Venezuela es un Estado militar represor que ejerce el terrorismo de Estado. Esto implica a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que son quienes dirigen las acciones que son consideradas como terrorismo de Estado, calificados como tal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy le solicitamos al fiscal de la Corte Penal Internacional su urgente intervención para que los máximos responsables de estos delitos de lesa humanidad sean objeto de las medidas del caso por parte de la Corte Penal Internacional. Cumplida la fase previa, he solicitado la captura y la detención de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, al igual que toda la cadena de mando. Bien dice el Estatuto de Rómez en sus considerandos que, abro comillas, en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad y que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo. Según estos principios, consideramos urgente la intervención de la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela y los graves delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado Militarista de Venezuela.